La comentada foto de José Sacristán en la Capilla Ardiente de Concha Velasco José Sacristán y Concha Velasco compartieron muchos proyectos juntos, pero, además, tenían un fuerte y estrecho vínculo. El actor acudía, visiblemente emocionado, a la Capilla Ardiente de la Vedette. El fallecimiento de la gran dama de la interpretación, Concha Velasco, ha dejado huérfano al mundo de la cultura de nuestro país. Más allá de su gran éxito y reconocimiento sobre las tablas del teatro, Concha contaba con el cariño y admiración de sus compañeros de profesión. Uno de sus grandes amigos, con quien llegó a compartir muchos proyectos y, sobre todo, tenía una gran relación de amistad, era José Sacristán. El actor acudía ayer a la Capilla Ardiente en el Teatro de la Latina. El momento ha dejado una foto muy comentada, donde queda constancia del sentimiento y cariño que el actor tenía por ella. José Sacristán y su emotiva despedida de Concha Velasco en la Capilla Ardiente. El mítico actor acudía a la Capilla Ardiente de Concha Velasco, donde tenía unas emotivas palabras sobre la pérdida de la actriz. Hay poco que decir, se ha ido Doña Concha, la Velasco, la diva capaz de afrontar cualquier tipo de persona y en cualquier tipo de escenario, aseguraba. Ella no va a desaparecer, no lo borra ni Dios, siempre ha estado ahí la Velasco, va a venir conmigo hasta que yo palme, deslizaba ante los medios. En la Capilla Ardiente, José Sacristán le dedicó un emotivo obituario en el que aseguraba que los últimos meses habían sido muy duros. Ha sido una de las correas transmisoras de emoción más luminosas de este país. Dolía verla en los últimos meses, confesaba. La presencia de José Sacristán en la Capilla Ardiente de Concha Velasco dejaba una fotografía de lo más comentada, donde la emoción del actor era más que palpable. En ella aparece el actor frente al féretro de la actriz con el rostro muy emocionado y reflexivo. La instantánea ha sido de lo más comentada en redes sociales. ¡Qué foto más bella y a la vez tan triste! Es preciosa, ese rostro de Pepe, preguntándose por qué, son algunos de los emotivos comentarios que han dejado los usuarios. El actor estuvo muy cerca de Concha en sus últimos meses, y había visto cómo las fuerzas y ganas de vivir se le iban apagando poquito a poco. Es un trance difícil de pasar, confesaba. Sacristán aseguraba que mejor no prolongar el sufrimiento de una persona para que la madre naturaleza te humil lo menos posible cuando llega el momento. Muy emocionado, el intérprete reconocía que es muy difícil de volver a conseguir lo que Concha Velasco consiguió.